Bienvenidos nuevamente a Pepe y Teo. Yo soy Teo y hoy estamos en su gustada sección Sabores Navideños con Pepe. Pepe, por favor, adelante. Hola chicos. Hoy, hoy, hoy. Ay, gracias por invitarme a este tan gustado show. Siempre, siempre es un invitado de honor. Ay, muchas gracias. Hoy chicos, hoy les voy a preparar una receta hermosa. Es que esta receta me la enseñó mi tata, la tata, la abuela. Como ustedes saben, yo soy anglosajón. Sí. Entonces esto es un tronco navideño. Un tronco. Un tronco. Sabemos que les gusta, ¿no? ¿A quién no? ¿Qué ingredientes necesitamos primero? Necesitamos seis huevos y no sé cuántos gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar. Y ya, si no, al rato ahí abajo o así van a ver la descripción de que estamos. Si no, entran a www.facebook.com slash ppto y ahí vamos a tener la receta. La receta. Y el paso a paso. Una cucharada de miel. Primero van los seis huevos y los vamos a depositar en un bowl. Huevo número uno. ¿Quieres que te ayude? Ándale, huevo número dos. Sí, porque si no va a tardar cuatro horas. Tanta quebrar huevos. ¿En serio? Tienes cara, tienes cara. Tienes cara. Llevamos cuatro. Y los últimos. Seis. Seis. Ya que pusimos los huevos ahí, ándale, muchas gracias. Qué amable, me siento utilísima. Vamos a poner el azúcar, que se me cayó. Ahí están los gramos, el gramaje está perfecto. Y una cucharadita de miel. Ahora vamos a pasar a batirlos en agua que esté como, no hirviendo, pero un poquito caliente. A baño María. A baño María. A baño María, ¿sabes por qué es esto? Porque, porque necesitamos ser una genoa. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una genoa? Es un pan muy esponjocito. Como el pan de las tres leches, el pan del pastel de tres leches. Entonces, le siguen dando, le siguen dando, le siguen, le siguen, le siguen. ¿Necesitas ayuda para que le lleguen? ¿Sabes qué? Me canso, me canso muy rápido, me canso muy rápido. Pues te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Un invitado el día de hoy en el horario. El programa solo para ustedes, ¿ustedes lo pidieron? Ay, no. ¿Quién? Porque sabemos que a ti te encanta que esté con nosotros. Ay, ¿quién? Adelante, Dani. Ay, un aplauso para Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Una ya famosa YouTube bloguera, o ¿cómo se dice? Videobloguera. Es que somos nuevos en esto. Cuéntanos tú, estamos en esta onda. Tengo que darle acá. Tú dale, sí, dale, hija. Tú dale, tú dale. Y métele el dedito, cuando ya más o menos sientas que está más o menos tibio, como templadito, como tibiecito. ¿Ya sabes? Entonces, esto va a hacer que esponje muchísimo más a la hora de la batidera. O sea, que Dani tiene que meter el dedo y hasta que sienta tibiecito. Así es, así es. Ya saben ustedes, muchachos, esas cosas en casa. Es el paso más importante para que el panecito quede bien sabroso. Para que levanten, ¿no? Para que segan. Que tienen que meter el dedo, porque si no, no levanta. Y luego lo echamos acá, Dani. Ya está caliente. Ajá, échamelo acá, hija. Déjala caer. Déjala caer. Apagamos el fuego ya. Apagamos, muchas gracias, Jackie. Y empezamos a batir. Vamos a dejar que esto batara por 20 minutos. Y lo dejamos. Tiene que elevar hasta arriba, chicos. Hasta arriba, en verdad. Hola, yo soy Dani. Estoy preocupada porque el pan salga mientras ellos bailan. No, 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 no. Estaba bien, está ya va. ¿Cómo va, Dani? Va perfecto, ya subió. Vamos a apagarla, claro. Ya. Bajo el switch, bajo el switch. Veamos cómo quedó. Ay, perfecto, así. Extracto de vainilla. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas, bebé, dos cucharaditas. Las vertimos, todas. Y tenemos también harina y cacao cernido previamente. Están cernidas. No, sí están, sí están, sí están. Entonces los vas echando poco a poco. Poco a poco, mientras... Anda, mientras... Tú en Maggi Hegi. No, qué miedo. Vamos a hacer movimientos en polvo. Yo te agarro el polvo, ¿eh? Estás un patito mal. ¿Más abajo? ¿Más abajo? ¡Más estúpida! Vamos a hacer movimientos envolventes con la miserable. Recuerden siempre llevar todo y tener una área de trabajo limpia. Recuerden. Y luego echamos harinita. De poco en poco, por lo mismo, para que no pierda el aire. ¡Ay! Ghost. ¡Oh, my lord! Que tengan su horno precalentado. A 180 grados. No sé si tú vives en Atlanta, Georgia, o en Canadá, o en Alaska. En Fahrenheit, no sé cuánto. Pero lo voy a poner en la receta para ti. Si necesitas ayuda, te pueden precalentar el horno. Si sabes lo que quiero decir. Mientras latimos. Para que matamos con ganas. ¡Listo! Y ahora, entonces ya, el horno ya está precalentado. Y nuestra charolita, engrasadita con mantequilla y enharinada. Exacto. Y luego, el tip es el siguiente. ¡Ay, mija! Para que a la hora de que lo volteen. Porque ya verán, ya verán cómo lo vamos a hacer. Les queda el pan despegadísimo y muy, 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 muy chido. Entonces, esto les va a aminorar el trabajo bastante, chicos. Ya saben, esto de la despegada y así. Listo, listo, Teo. Ahora, lo vertimos aquí, ¿verdad? Ok. Completo, ¿verdad? Sí, mija. Sí, tú dale. Tú dale. Es que no se trata de que alcance a llenar. Lo que queremos es que sea como un... Una... Que sea plano. Que sea plano. Gracias. Se mencionó de verdad. Así es. ¡Dándale, Dani! Eso es todo. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¿Verdad? Así es. Chicos, si no la siguen en su canal de YouTube, también pueden hacerlo. Dani, diles dónde. YouTube.com, diagonal, Dani, grr. Con un buen de grr. Ahí se los ponemos. Aquí va a estar, aquí. Y también su Twitter y su Facebook. Y todo. Ya que quedó esto bien bonito, ahora sí pasamos al horno. Al horno precalentado. Al horno. Entonces, vamos, listo. ¡Uf, uf, qué caliente! ¡Uf, uf, uf! Listo. Y lo dejamos aquí por solo 12 minutos. De 10 a 12 minutos. Estén checándolo. ¿Podemos abrir el horno? No. No. No abrimos el horno. No, porque otra vez, recuerden que la parte importante es que esté esponjocito. Esponjocito y caliente. Esponjocito y caliente. Y como no habrán recordado, metimos ya la mezcla para el pan al horno. Nos tenemos que dejar de, como dijo Ricardo, a 12 minutos, Pepe. De 10 a 12 minutos. Precisamente para que se esponje bien. Pero nosotros ya tenemos, como siempre, para ahorrar tiempo que uno ya ha preparado. Como pueden ver, aquí está la consistencia que debe tener. Es esponjocito. Esponjoso. Esponjocito. Riquísimo. Vean una. Y una, a ver, le voy a decir una cosa. Una cosa. Voy a hacer un ejemplo de cómo tiene que ser. Tú sacas el pastel. Calientito, calientito. Lo golpeas. Y recuerdas que tenía un papel de dominio. Bueno, esto lo levanta. El papel de dominio lo vas cortando, lo vas cortando. Todo esto lo tiras en un trapo. En un trapo que sea de manta de cielo. Ya que lo tienes en la manta de cielo, lo que vas a hacer es, permiso teo, permiso teo, lo que vas a hacer es ir enrollando el pastel, ahí calientito, calientito, y lo dejas así, pa' que haga reforma, pa' que haga reforma, pa' que haga reforma, exacto. Y luego enrollas, enrollas las sonrellitas, las sonrellitas, y luego listo, ¿no? Y ahí lo dejamos. Enfriar, enfriar. Hacemos el feeling que estamos haciendo, más adelante lo haremos, y ahora, pues ya. Y mientras está la chinoa, vamos a empezar a hacer el relleno. Lo primero que tenemos que hacer es derretir en baño maría la mantequilla, entonces ya sabemos cómo es el baño maría. Ponemos una olla, le echamos agua, ponemos un recipiente más pequeño y solamente lo ponemos así. Y con una cucharita, que está... Por aquí. Vamos a empezar a mover. Y bueno, vamos a continuar con el feeling de nuestro tronco navideño. Mientras Teo se encuentra moviéndole la mantequilla para que se derrita, vamos a mezclar 200 gramos de queso filadelfia. Pueden usar las manos, es mejor cuando usen las manos. Y vamos a echar todo este azúcar, ¿qué es? 270 gramos de azúcar. 270 gramos de azúcar. Y vamos a moverlo. La verdad es que es mejor con las manos porque está miserable nada más. Tú dale hija. Solo tienen que tener las manos limpias, claro. Sigan moviendo, no dejen de mover. Esto es mover. Si quieren mover también. Si eres un menor de edad y nos estás viendo, pídele a tu papá, hermana o alguien mayor que te ayude a hacer todo esto. Si eres un menor de edad, no veas este carajo. Dale, dale, dale. Somos súper frutos. Está tranquila. Déjame la canela. Aquí está. La canela le va a dar un sabor a este feeling. Como nada. Es que esto es al sabor del chelo. No, no es cierto. No, no pesa. No, no pesa, te voy a ver. Frambuesas. Son como muchos escrotos juntos. ¿Qué? Ahí van a ver unos grumos. Hasta que esos grumos ya no estén. A Dani se le va a hacer un brazo. Pero bueno. Y ya está el feeling. Pueden ver la consistencia que ya está espesa. Y bueno, este puedes lamerlo. Ahora sí, ya que acabamos, César. Es una puera. Desenrollamos el pastel y vamos poniendo poco a poco, mi amor. Entonces vamos, tú dale, déjame poniendo así como tú vayas viendo. Tú así dale rico. Así en grandes cantidades. Y vamos. Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Ah, Perú! Franchito de chincha, este video también es para ti. Listo, perfecto. Sí, tú échale todo, reina, échale todo. Cremosito. Milky. Milky and tasty. Vamos ahora a poner pedacitos de frambuesas, frambuesas enteras por todo el pastel, todo el pastel. Listo, yo creo que ya sí está bien. Y ahora las pueden guardar también como para juguetearse entre ustedes. Volvemos a enrollar. Y esto va a quedar ahora un poquito más grande. Cargamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Y lo ponemos volteado hacia allá, hacia allá. Así rico. Un rollito. Vean qué colorcito. Así de este colorcito en mí. Tu tronco de la vida. Mi tronco navideño. Vamos a pasar el chocolate que previamente hayamos picado a nuestro bowl. Y yo estoy hirviendo la leche, la crema para batir. Bueno, en otros países le conocen como nata. Bueno, en otros países le conocen como crema para batir. Entonces, ya que está hirviendo, porque tiene que estar muy caliente, eso tiene que derretir esto. Y ahora, verán, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, cuidado, Dani, baby girl. Y movemos. Con la miserable que está fuciada, pero que ahorita no es suja. Y, ajá, y echamos azúcar glass. En grandes cantidades. En mantequilla, ¿no? Juego. La mitad de una barrita de mantequilla. Y eso es lo que va a hacer que el chocolatito y la onda esta agarren un color padre. Padre, 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 padre. Ok, chicos, ahora ya, después de cuatro horas de hacer esto, ya hicieron las 28 mil horas, vamos a hacer un corte aquí bien padre transversal. ¿Hasta el fondo? Hasta el fondo, porque esto nos va a servir para usarlo así. Ya usted vio, ya usted vio. Y vamos a recorrer esta onda. Y acá, ahí en medio, justo en medio. Y ya se quedó ahí, ¿ya vio? Parece un tronco. Y ahora esto lo vamos a empezar a escurrir, riquísimo. Más le van a empezar a hacer así. Solo que pues tiene que estar un poquito más seco. Y ya con esto le dan el efecto muy padre, muy muy buena onda, de que es un tronco, ¿no? ¡Listo! Es un coma diabético esperando a suceder. Pues ya, eso fue todo. Esperamos que les guste mucho la receta. Esperamos que la hagan. Inténtenlo. Está muy rico. Muy sabroso. Y... Yo soy Pepe. Yo soy Teo. Y tenemos Twitter. Que es... Facebook. Facebook. Facebook.com. Y suscríbanse en este canal. A Torpecillo. En YouTube. Y ya, díganos qué tal les quedó su tronco navideño, chicos. Póndenos sus tweets. En la página de Facebook. Coméntenos. O aquí abajo. Póngannos. Si le hicieron o no le hicieron. Les gustó o no les gustó. Les quedó padre o no. Y pues ya. Nos vemos a la siguiente. A la siguiente. Esperamos que tengan unas bonitas navidades con sus familias y con todos los que quieren. Que hayan disfrutado su cena, la compañía. Que les hayan dado muchos regalos. Y muchas gracias por vernos siempre. Nos vemos.